Donde yo nací Las estrellas se ven más cerca El cielo comió desde aquí La esperanza se siente fresca No dudes en venir Donde yo nací Nació toda la gente buena Este es mi país Qué chévere mi país Qué chévere mi país Donde yo nací Este es mi país Donde yo nací Qué chévere mi país Donde yo nací Donde yo nací Las estrellas se ven más cerca El cielo comió desde aquí Nació toda la gente buena Hola, mi nombre es Vanessa Mendoza Y yo Pedro Blanco Y hoy estamos en el estado de Aragua En las puertas del Parque Nacional Henry Pitier Ya casi listo para agarrar vía Choroní Choroní, señores ¿Tú conoces Choroní? No, no conozco Choroní Ay, Vanessa, mira, te explico Choroní es un pueblo mágico Con su gente, sus tradiciones Y sobre todo su cultura Sí, pero no solo vamos a estar conociendo Choroní También vamos a estar en Cepe Y en el pueblo de Chuao Donde se hace el mejor cacao del mundo Pero yo personalmente quiero conocer Chorrerón Además que su cultura afro Y con esos tambores Hace que nos conectemos con este Caribe Ajá, ¿y tú bailas tambores? Yo bailo tambores, Vanessa Tengo sangre africana Bueno, pero entonces ¿Qué estamos esperando? Vamos a invitarlos a todos A que conozcamos ¡Qué chévere Venezuela! A medida que ascendemos por la estrecha carretera El clima se va tornando más fresco Y las vistas espectaculares Se alternan con la hermosa vegetación Del Parque Nacional Henry Pitier A pesar de las innumerables y cerradas curvas El camino en sí mismo Forma parte de un fantástico paseo A medida que avanzamos Es una sorpresa para nuestros ojos Bueno, y antes de comenzar una larga jornada Vinimos a alimentarnos para estar fuertes Así es Nos contaron que usted es el rey de las cachapas Sí, señor, el rey de las cachapas Mis cachapas lo único que lleva es sal y azúcar Puro maíz Entonces, bueno, una cachapita con queso Un papelón con limón Cómo no, adelante, pasen adelante ¡Hola! ¡Ay, gracias! Bien, gracias Luego de disfrutar de esta deliciosa cachapa Reiniciamos nuestro paseo Rumbo a nuestro primer destino El pueblo de Choroní Que le da el nombre a esta parte de la cordillera de la costa Bueno, y no podíamos dejar pasar esta oportunidad Nos bajamos en el pueblo de Choroní Para ver qué sorpresas nos tiene Si hay una persona que nos quiera dar un tour por esta zona Conocer sus tradiciones, su mente Eso es lo que queremos Conseguir las personas de acá, de este pueblo Tomas en el pleno corazón de Choroní Aquí estamos los señores Nos topamos con el señor Vicente Quien nos da una cordial bienvenida Bueno, muchachos Vean para que ustedes Esta es la Plaza Bolívar de Choroní Ahora cuéntenos, Vicente ¿Por qué se llama Choroní? Bueno, se llama Choroní porque los indios que se llamaban Choroní Y por eso es el nombre de este pueblo Vamos entonces a ver a la iglesia un momento Aquí ven la fila bautismal Donde bautizaron a la madre María de San José Que es la primera beata de Venezuela En vía de canonización Que nació en Choroní Continuamos y luego de 10 minutos más de recorrido Finalmente llegamos a Puerto Colombia Ya instalados, decidimos irnos caminando a Playa Grande Y así recorrer y conocer un poco más este colorido pueblo Caminamos por sus calles y disfrutamos de un delicioso helado de cacao Seguimos deleitándonos con nuestro rico helado Y las calles de este singular pueblo Caminar hasta la playa es una buena idea Para conocer el camino y ambientarse con la atmósfera de Choroní Bueno, definitivamente la mejor elección fue venirnos caminando Porque llegamos a esta playa tan hermosa Sí, pero a mí ya me dio sed Y de verdad que con tantas palmeras acá de coco Vamos a buscar un par de cojitos Sin pensarlo dos veces y muy amablemente Estos amigos nos ayudaron a obtener unos exquisitos cocos para calmar nuestra sed ¿Qué más se puede pedir, Pedro? Mira esta playa tan hermosa Un coquito debajo de la sombrita Relajado en Playa Grande Choroní Luego de refrescarnos, divisamos muy cerca unas tablas de surf Y decidimos aventurarnos a practicar este maravilloso deporte ¿Cómo está hermano? Mucho gusto, Pedro Julián Hola, mucho gusto, Vanessa Julián, bienvenido, ¿cómo están? Julián, hermano, estamos muy bien contentos Y bueno, estamos emocionados porque queremos saber un poquito sobre el surf Y cómo nos podemos involucrar Ok, bueno, mira, aquí tenemos una historia bien chévere Que es cómo aprender a surfear sacando el mito de que el surf se lleva en la sangre Que tienes que nacer surfista No, aquí se acabó esa historia Se aprende, ¿no? Se aprende Al comienzo nos costó un poco tomar el ritmo de las olas Pero a la medida que insistimos y gracias al instructor Finalmente Pedro y yo logramos triunfar ante las olas Finalmente y con la energía de lo logrado Nos dirigimos rumbo al conocido Mirador de la Cruz Un punto perfecto y privilegiado para observar parte del pueblo y el infinito mar desde las alturas Al regreso, tomaremos un peñero para llegar a playas aún más cristalinas Probaremos el mejor cacao del mundo y montaremos campamento a la orilla del mar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!